Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Espiral. Por toda Cuba hoy se observan personas en plazas y parques conectados a internet mediante laptop, teléfonos celulares o los populares tablet. Y es porque la palabra de moda hoy en día es Wi-Fi. Sobre este particular estaremos conversando hoy en Espiral. Surgimiento y desarrollo de la Wi-Fi. La Wi-Fi en nuestro país y la provincia. Perspectivas de desarrollo. Comparación de la Wi-Fi con la tecnología celular. La Wi-Fi es un sistema de conexión entre equipos informáticos de forma inalámbrica. Los equipos, ya sean laptops, tablets, teléfonos u otros, deben poseer en su interior un dispositivo compatible con el sistema Wi-Fi. Y se conectan a internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica conocido como AP. En 1999 un conjunto de empresas se unieron para crear una asociación que actualmente se llama Alienza Wi-Fi. El objetivo era establecer un mecanismo de conexión inalámbrica que fuese compatible entre diferentes equipos. El consorcio que desarrolló esta tecnología contrató a una empresa de publicidad para que le diera un nombre a su estándar, de tal manera que fuera fácil de entender y recordar. La empresa de publicidad Interbrand propuso el nombre de Wi-Fi y el logo estilo Yin Yang. De esta forma, en abril del año 2000, la Asociación Wi-Fi certifica la interoperabilidad de equipos según la norma IEEE 802-11B bajo la marca Wi-Fi IEEE. Esto significa Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y es una organización mundial de ingenieros dedicada a la estandarización y desarrollo en áreas técnicas. Además, la Wi-Fi ha continuado evolucionando con otras normas como la G, N y AC, cuestión que debe valorarse para el uso de los equipos. A propósito de la Wi-Fi, voy a conversar con una voz autorizada en el tema, con el jefe del Departamento Comercial y Mercadotecnia de Texas. Doy las buenas tardes a Darkiris Sánchez. Buenas tardes. Darkiris, ¿cómo fue la implementación del servicio Wi-Fi en nuestro país? La Wi-Fi viene a cumplimentar un objetivo del país y de Texas, que es la ampliación del acceso a Internet. Primero, comenzamos con las salas propias de Texas en el año 2014, luego con los Joven Club y el Wi-Fi viene el 1 de julio del 2015 a ampliar este servicio, es decir, el acceso a la población propiamente, que es en sí lo que es Wi-Fi, es una técnica de acceso inalámbrico, a las personas, mucho más cómodo, porque de la otra forma tenían que dirigirse hacia una sala propiamente de Texas o de las que ya he mencionado, y utilizar los dispositivos propios de nosotros. El Wi-Fi le permite a nuestros usuarios, a la población de manera general, utilizar los medios que ellos disponen, es decir, los teléfonos de gama media y alta, las laptops o cualquier otro dispositivo que le permita hacerlo. ¿Existen perspectivas de la ampliación de este servicio en estos momentos? Por ejemplo, ya tenemos en MOA, ya tenemos en Mayarí, tenemos en Cueto, en Calicto, García, en Jibarra, en Freire, en Vane, en Antilla. Realmente hay un despliegue bastante importante en toda la provincia y le sumamos que en el municipio de Cabecera, que es nuestra principal preocupación, porque es donde mayor cantidad de personas usan el servicio, también ya lo tenemos en el Estadio Calicto García, que es un lugar de bastante demanda, en la Loma de la Cruz y en el Parque Infantil, que son lugares que han tenido mucha aceptación por las mismas características del lugar y las proximidades a los asentamientos poblacionales importantes de la ciudad. La norma IEEE 802 es el estándar para redes de áreas locales y metropolitanas. La 802.3 Ethernet se refiere a las redes cableadas y la 802.11 Wi-Fi a las redes inalámbricas. En esencia se diferencian en las capas físicas y de enlace, es decir, en la forma de acceder al sistema. La compatibilidad entre ellas se consigue en las capas superiores. Esto permite que a pesar de ser equipos con acceso a diferentes redes, logran una comunicación mundial con aplicaciones de imágenes, voz, texto, música u otro tipo de información. En la actualidad, ¿cómo se comportan los servicios de la Wi-Fi? Los servicios están bastante estables, es decir, tuvimos un comienzo bastante fuerte, intensivo, dramático, por la expectativa que teníamos del servicio, no solo aquí, en Cuba, de manera general, y tuvimos una afluencia bastante de público, no solo usando el servicio, sino contratándolo, comprando tarjetas, es decir, que tuvimos un inicio bastante tenso, pero ya se ha ido estabilizando en el transcurso de los meses. Ya los agentes de telecomunicaciones venden los cupones de recarga, es decir, no tienen que ir al punto de presencia, que aprovecho también el programa para que las personas lo sepan, y el acceso, pues, ya es mucho más cómodo, ya las personas están más habituadas, conocen el servicio, muchas personas quieren internet, pero no saben usarlo, es decir, ha sido un proceso que ha ido evolucionando, tanto tecnológicamente, como el conocimiento que existe en la población propiamente del servicio. Creo que es importante también que la población conozca las opciones que tiene. ¿A qué sitio pueden acceder para obtener información sobre los servicios o sobre los equipos? Sí, nosotros tenemos, es decir, todos los puntos de contacto de nosotros están, las personas están capacitadas para brindar información acerca del servicio y de la forma de acceder a este. Tenemos también el 118, donde tenemos una gran cantidad de personas capacitadas capacitadas para dar una asistencia de primera línea. Y también, como les decía, tenemos un nivel de instructores que en la medida que los sitios se van implementando, pues nosotros vamos a esos lugares y enseñamos, aclaramos dudas, tienen una imagen visual, es decir, que se pueden identificar que estas personas, por las gorras, los pulobres que usan, y nos ha dado muy buenos resultados. Pero ya les digo, es un proceso donde las personas van aprendiendo poco a poco los servicios que quieren y cómo usarlos. Es un proceso gradual. ¿Qué diferencia existe entre el acceso móvil y los servicios de Wi-Fi? Son dos formas de acceso diferentes a una misma cosa, es decir, a Internet. El servicio móvil con una tecnología de acceso diferente, pero con un mismo final. Ambos, hay muchas preguntas en la calle, muchas personas, porque además ya Texas lo ha dicho oficialmente, que próximamente nosotros vamos a brindar el acceso a Internet desde el móvil. Como mismo fue una gran noticia hace algún tiempo atrás, cuando pudimos acceder al correo electrónico desde el móvil, pues próximamente así lo será cuando podamos acceder a Internet desde el móvil también. La perspectiva de Texas en este sentido es que usted utilice el saldo propio del móvil, que se autogestiona el paquete con que usted va a navegar, pero son servicios diferentes. El servicio Wi-Fi es un servicio público en un área pública. El servicio móvil usted lo va a utilizar desde su casa, por lo tanto las tarifas van a ser diferentes. En el Wi-Fi nosotros cobramos por tiempo y en el servicio móvil siempre va a ser por cantidad de información que usted trafique por la red. Son las principales diferencias técnicamente, ya en la capa física, para las personas que entienden un poco más de esto, sí hay sustanciales diferencias entre un sistema y otro. Pero visto de cara del usuario, son dos formas de acceso a un mismo servicio y que van a tener formas de cobro diferentes. ¿Qué es lo que se hace? La Wi-Fi ha ido naturalmente evolucionando desde su creación, mejorando la velocidad de transferencia de información y su seguridad. También se han ampliado las bandas. Han existido varias normas, entre otras la B y la G. Las últimas han sido la N y la AC. El estándar 802.11n fue ratificado por la organización IEEE el 11 de septiembre del año 2009. El IEEE 802.11ac, también conocido como Wi-Fi 5G o Wi-Fi Gigabit, es una mejora de la norma IEEE 802.11n. Se ha desarrollado entre el año 2011 y el 2013 y finalmente aprobada en enero del año 2014. Es muy importante conocer la existencia de estas normas para saber las posibilidades de nuestros equipos. Darkiris, ¿qué consejos podría enviarle a los televidentes sobre la utilización de la Wi-Fi? Los consejos más importantes que TEXA quiere transmitirle a sus usuarios es que utilicen los sitios públicos de nosotros. que protejan sus usuarios y su contraseña, que no se lo den a nadie, que se sienten en las proximidades de nuestras antenas, de los AP, que las personas lo conocen, que no utilicen vías alternativas para conectarse. Porque después tenemos que atender las quejas de los usuarios que le prestaron el usuario de contraseña a otra persona e hicieron un mal uso de ello. Y entonces los consejos son fundamentalmente eso. Que utilicen dispositivos apropiados para utilizar el servicio y que lo hagan desde los sitios de nosotros. Haciendo esto van a disfrutar de un servicio que tiene calidad porque realmente el ancho de banda que estamos brindando es bueno, relativamente bueno para las aplicaciones generalmente que nosotros utilizamos y las estadísticas del uso de los dispositivos con que contamos nos dicen que están bastante relajados, por decirlo técnicamente. Es decir, el ancho de banda que estamos utilizando no llega al 10% de lo que nuestro sistema puede dar. Por lo tanto, la calidad del servicio tecnológicamente es buena. Aunque nosotros tenemos personas que se quejan que no pueden acceder a un sitio, que no pueden hacer esto, que no pueden hacer lo otro. Y cuando profundizamos realmente nos percatamos que hay desconocimiento de cómo hacerlo. Pero que tecnológicamente sí se puede. Entonces estos son principalmente los consejos que les queremos dar y que cuando tengan una duda, alguna preocupación, se acerquen a los sitios de Texas. Que no lo hagan con personas que quizás después, como les dije, hagan un uso inapropiado de la información que se les brinda. Muchísimas gracias, Darkiris, por brindarnos estas informaciones. Sabemos que Texas está trabajando en este sentido. Nosotros, desde Espiral, abogamos por la ampliación del servicio Wi-Fi. Los dos sistemas de acceso inalámbrico a Internet más importantes son la telefonía celular para redes de área amplia y la Wi-Fi para redes de acceso local. En el caso de la telefonía celular, la cobertura depende de la existencia de radiobases y en el caso de la Wi-Fi, depende de los puertos AP. De todas formas, sabemos que Texas trabaja para aumentar estos servicios. Con este mensaje se despide Espiral, pero volveremos la próxima semana con otro tema de interés.